Hola y bienvenidos a un nuevo video de historias en 3 minutos. El día de hoy estaremos hablando de la guerrera nicaragüense Arlen Siu, conocida como la chinita de Ginotepe. Arlen Siu nació el 15 de julio de 1955 en la ciudad de Ginotepe, Carazo. Su padre, Armando Siu Lau, nació en la región china de Guangdong y emigró a Nicaragua a finales de la década de 1940 después de pertenecer al ejército popular de liberación dirigido por el Partido Comunista de China. Luego se casó con la nicaragüense Rubia Bermúdez, originaria de la ciudad de Dolores, en Carazo. Arlen hizo su escuela primaria en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Ginotepe y su secundaria en el Colegio Inmaculada de Diriamba. Luego de bachillerarse decidió estudiar Psicología Social en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM. Durante su niñez y juventud, demostró sus valores, tanto cívicos como espirituales, en los cuales fundamentó su pasión por ayudar a los demás. En particular a los más pobres. Era aficionada a la música y aprendió a tocar el acordeón, la guitarra y la flauta. Pintaba y escribía poesía. Su famoso poema, María Rural, fue musicalizado por el pueblo e interpretado por el grupo Pancasano. La Guardia Nacional de Somoza lograron ubicar cerca del SAUCE, Departamento de León. Una escuela de entrenamiento del FSLN, efectuando un ataque que tomó por sorpresa a los guerrilleros sandinistas. Se entabla un fuerte combate. Arlen Hsu y otros guerreros cubren la retirada de sus compañeros por aproximadamente dos horas, hasta caer todos heridos mortalmente. Fue asesinada el 1 de agosto de 1975. Apenas había cumplido 20 años de edad. Hoy en día, Arlen Hsu es una figura emblemática de la lucha sandinista desde el triunfo de la revolución en 1979. Puertos, calles, centros infantiles y escuelas de toda Nicaragua llevan su nombre. Muchas gracias por ver este video. Por favor suscríbete y dale like al video. También activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba más videos. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima.